él y lo de menos y de qué lado después y yo a él me parece conocido yo soy el alcalde me parece conocido espérate, estos son ensaladas re inicio, quiere? esto que es? ¿cuál es más cuello? este es pisteigo bueno entonces tiene que encuentre el alcalde con el alcalde a ver aquí están furulando buenas ideas necesitamos esto ya no está esto esto son las pechugas esto es lo que hicimos allá vienen ellos si pues si Bessy que estás haciendo? hijo mio aquel día no había animales Bessy que estás haciendo ahorita? para que vayamos allá donde los bichos quiero ir a darles mentiras vamos y es que después no te va a quedar tiempo vamos entonces se puede llevar a todos modos no, esas no son pastas ensaladas y Julián le pino así jajaja con el pelo con el pelo pues la bebé santa la de navidad que Julián ahí lo ha hecho y como le dices? tu pinito Juli tu pinito Juli tu pinito Julián jajaja no la bebé santa la de navidad es una bellota es una bellota dice es lo malo que recta jajaja 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 y vos que cocinaste? jajaja pollo risado gallina horneada pollo risado para los panes rellenos para los panes fíjate que estoy viendo algo que como que voy a abundó mala comida gracias a dios qué rico para los panes rellenos aquí hay dos chumpes, aquí están tres gallinas y si costó ya los chumpes es que como ocho hicimos aquel día ahora los costó si la verdad pero gracias a dios que los encontramos mira me voy a ir, pero voy a sacar la comida me voy a sacar la comida entonces el jugo este de pollo lo van a comer si la verdad que si es que en mi nave hay un problema que hacen falta más cosas de esas si fíjate que eso si es que ahora si y no se si mi vista me anda fallando pero yo veo menos personas yo estoy viendo yo eso veo bueno no se sabe que tal vienen mas tarde si la verdad que si que es esto yo no se este es de este cambiaste pero esto va a ver mejor vayan a cambiar así rapidito para que no se haga el molote gente y no hagan nada ayer igual anda cambiaste ya no es nada y esto los coditos ah yo lo probo oh creo que son los hermano pruébelo que si que si es eso ya pruebelo ah ya sé que mas cosas de esas pero es que por que las manos se ve mas cosas de esas mas cosas de esas mas cosas de esas mas cosas de esas y así lo que hay ahí por todo los cucharrones ya los trajeron pa ya están ahí por todos los cucharrones todos estos panes La verdad que si, mira a ver y que crees que serán, cosas de pulgón o nada, no, 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 es por el que la gana, si ya, y más que caballitos peguen el foco, creo que también eso molesta, si, la verdad que si, eso afecta más todavía, pero fíjate que esta grama no le gusta el ganado, fíjate que el otro día yo andaba cortando la grama, y por ahí un vecino de por acá, me dijo, chero, me dijo, regáleme de la grama que va cortando, me dijo, y eso se la quiero dar para la gallina, donde yo vivo, no hay ni monte, me dijo, guacaladas llevaba, y dice de que arrasaban, si le gustaban, vaya, por eso te digo, ya hallamos a, ya le hallamos a, no, no les gusta, que día tan bonito este, que así fueran todos los días, imagina cuánta comida, bendición, vamos a tener regalitos, de todo, si, la verdad que si, hey, los trabajadores nos lo han dicho ahí, nos dijiste a las 4, y que paso allá a las 7, pero es que ellos ya saben, es la primera vez, quiero ver a las 1, 2 de la mañana, que vaya saliendo alguno, mañana creo que es libre, y que se preocupan, chicos, como vamos ahí, ya casi, y entonces, ¿qué es? ¿y dónde está? ¿y dónde está? ¿cónde está? ven a la casa, ¿qué? ¿qué es? un hondo, tiene que quedar. ¡pome un hondo! ah, repollo, ¿cónde está? ¿cónde está? no, es así, pepino, aquí está el pollo, aquí el chumpe, para siempre, con la gallina, chicle, ¿o no está? ¿qué pasa? ¿que hace? ¿cónde está? ¿cónde está? ¿cónde está? chicle, ¿cónde está para panes? ¿cónde está? hey, pregúntale si le puedo eso, ¿cama? hey, no sé en qué será, pero como que hoy se nos ha puesto un poco más difícil en ordenar la comida, ¿será que porque hay más comida? hay más comida, oh, don Johnny, ¿y esto dónde lo pongo aquí? sí, ah, pues por eso, para los panes, esa no es, para el chicle, no, eso no, ojalá así ahí, no, por allá, no, no hija, esto no lo he hecho aquí, échale una bandeja, pero sin echarlo ahí, y no ahí lo voy a echar en una de esas, pero es que eso va, es el tubo, el tubo, es 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 el tubo, y entonces Abby, entonces, ¿cómo vas? bien, ¿qué preparaste? una de esas, es el tubo, 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 sí, qué bueno, ya casi estaremos terminando, no, me refiero aquí, bien, ordenar la comida, y todo, no hace falta dos caderas, con lo que viene, no creo todavía, pero sabes, cuál es lo más bonito, todo esto, que mucha gente, se va a ir feliz, este día, va a valer la pena, desvelarse, porque yo sé, que conociendo a la gente, de aquí, algunos van a decir, ay, yo ya me quiero ir, que aquí, que allá, más que, pues sí, son bien aburridos, pero, con los premios que hay, imagínate que alguien, desee, una cama, voy aquí, en una bicicleta, como vamos aquí, el arroz, aquí están las carnes, misé, dando agua, pues sí, entonces, siempre aquí, siempre aquí, todos los trabajadores, me han dicho, yo me quiero ir con esa cama, vamos, vamos a entrevistarlos, albete, vamos, pues sí, ahí veo usted, vamos a entrevistarlos, espérame, ahorita vamos a, vamos a, vamos a, 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 que piensan, a, 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 a ver, que dicen, y, yo no tengo almuerzo comido, porque quiero llegar, a ser un gran kilo, y, ahorita, son las, las 6.5, las 6.5, a, ok, las ensaladas, y esto, La de papas y esto también lo cambiamos a ver si... Bueno pues si... ¿Tienes este? Bien, este es jugo. Entonces sea por abajo. Vamos a ajustar. Espera adelante. Acá vamos a entrevistar a los trabajadores. A ver que piensas. Entonces vamos. Vamos a ir a hablar con los trabajadores ahorita. Hablar mentiras. Ajá. Escuchen la entrevista porque ella sabe ya. Siempre todas las tardes la entrevista. Si pues si no. Es que ahorita vamos a pasar por todas las mesas. Ajá. ¡Giovanni! ¿Cómo estás Giovanni? Mi niño. Ay. Entonces gordito. ¿Está aquí en esta mesa? ¿Tenemos hambre? No, no, no. ¿Eso es de gordo? Este está agonizando. ¿Por qué? Porque tiene un parásito galán. Ah. Está pidiendo. Pero. Ojo. Hoy este día está bonito que esté así. Lo que yo le puedo recomendar es que si anda hambre. Aguante lo más que pueda. Porque lo que viene para los comerones. Porque hay un reto para los comerones. Sí cabal. Ajá. Sí, pero mañana chiquito le empacho. Ajá. No, ni modo. No, ni modo.